La información en vivo que nos lleva nuevamente a esta escena, no señoras, señora, no es una imagen de repente de alguna película, algo de acción, no, es un carro que se cayó encima de una casa y que la casa además se ha hecho un techo de calamina. De milagro no ha muerto nadie, pero el conductor de esta unidad está en un hospital. Hasta luego hay un género que ahora nos va a proporcionar información al ras de la casa para saber cuál es la situación y cómo se sacó ese carro de ahí. Es bueno, porque pareciera, por lo que estamos observando, que una marquinaria no podría llegar a esta zona. ¿Es así o no, Henry? Buenos días. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. La verdad es muy complicado llegar hasta este acceso, justamente en este asentamiento en el RIMA. Ustedes pensarán que la toma que tiene en estos momentos Lucho Castro, pues es de la parte superior, donde normalmente hemos estado informando, pero no. Compañeros, este es al ras, justamente de la casa, donde, pues ahí esto ocurrió de madrugada. Ya ha llegado aquí, pues, personal, policía nacional y también de la municipalidad. El largo tramo también que han tenido que, pues, caminar para poder llegar hasta este sector. Compañeros, yo me encuentro en estos momentos con la dueña de la casa. Ya está aquí con nosotros. Ya no vamos a ingresar. En unos minutos lo voy a hacer yo solo, porque la verdad, compañeros, el olor que emana del gas, que lamentablemente está saliendo, por favor, aparentemente estaría saliendo, pues, es, la verdad, bastante, bastante complicado. Señora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Señora, pues, cuéntenme, por favor, usted ya estaba durmiendo. Usted ya estaba en su cama. Sí, ya estábamos en su cama, porque teníamos que ir a trabajar, clases, los niños, y en eso sucedió el accidente. Usted está con su hijo en brazos, ¿verdad? Un pequeño también que necesita terapia. El día de hoy usted tenía una cita, tenía terapia, y usted estaba en compañía de él, de su esposo, de su hija también. Sí. Solamente éramos tres. Dos niños y yo, porque mi esposo trabaja de amanecida. Estaba trabajando en casa. Sí. Entonces, nosotros tres nos encontramos en casa. El vehículo me dice que cayó muy cerca a su cama, donde estaba con su niño. Así es. ¿Estaba en la cama? Nosotros y el vehículo. Por eso digo eso. Es gracias a Dios que estamos bien. Gracias a Dios no nos sucedió nada, porque si no hubiese sido otra cosa. Uno de nosotros de repente no estaría. Por ahí viene la bendición de estar con su familia completa, señora. Así es. Eso no más sucede. Señora, ustedes esperen aquí. Yo sé que ya no quiere ingresar. Me ha permitido a mis compañeros poder estar nuevamente dentro de la vivienda para que ustedes vean cómo es que ha quedado la situación. La verdad es que esto parece de película, porque ingreso y simplemente vean cómo es que ha quedado parte del techo. Quiero que vean también cómo está esta pared que sostiene solamente el televisor. El televisor que, pues, está también a punto de caer. Y en la cocina, que es la parte justamente que está aquí, vemos hasta la llanta de este vehículo. Cuidado, Lucho Castro, por favor. Hay que también tener bastante precaución, porque la situación es muy complicada. Cualquier movimiento en falso podría ocurrir en una situación. ¿Qué te lo cuidaba, Lucho? Además, de algo que yo les comentaba, es justamente que la señora ya no quiere entrar. Este tema del olor, que está sintiendo un olor bastante complicado. Vemos por acá, me decían, que aquí estaba la cama, donde, pues, ella dormía con su niño. Y arriba, si se dan cuenta, está parte también del vehículo que, pues, lamentablemente, compañeros, esto hubiese sido otra historia terrible. Una historia tremenda, porque, como lo dijo la señora, estaba durmiendo. Ella, ya estaba durmiendo, los pequeños, estaba con sus hijos. ¿Qué edad? Realmente arriba, el cuarto, el cuarto, los niños, los niños ya estaban durmiendo con ella. Imagínate, muy fuerte, Henry, porque arriba de la cama, la señora estaba con el bebé durmiendo y les cae encima. Incluso hay una parte de la calamina que está abierta y se puede ver las llantas, ¿no? Parte del... Eso puede caer en cualquier momento, ahorita. Por eso la necesidad en que puedan sacar ese vehículo de una vez, ¿no? Pero le dan preguntas, ¿cómo se hace para sacar, Henry? Que ese es un problema. Sí, pues, porque aparte del tema del gas también, ¿no? Una pregunta, compañeros, porque, uno, obviamente ellos ya no pueden vivir así. Tienen, hay mucho temor, porque la estructura de esa casita, que por lo menos es el alineo, ya en un instante van a ver cómo son las otras casas, compañeros, pues, está a punto de caerse. Si van a sacar eso mucho, están pensando, porque llegó los bomberos, han quedado, me comentan hasta las cuatro, o menos un poco antes, y ellos lo que decían es, sacarlo por arriba, que es lo que va a ocasionar que comiencen a descender piedras y, obviamente, afectar también a la casa. Y sacarlo por abajo, vamos a la parte de afuera, Luchito Castro, por favor, que nos acompaña con las imágenes para que ustedes mismos se den cuenta cuál es el camino para poder, pues, llegar hasta este lugar. Miren ustedes, y aquí están las vecinas también con nosotros, miren cómo es que tiene que venir la ayuda a través de estas escaleras, una larga escalera que tienen que atravesar para llegar a este lugar. Compañeros, ¿cómo sacamos el vehículo? Muchos dicen por partes, pero esto, obviamente, va a demorar también bastante. Yo les comentaba, chicos, el tema de la estructura de la casita que veíamos, que es una estructura de ladrillo, que al menos han tenido, digamos, el soporte para que el vehículo se quede aquí. Pero si vamos a mi espalda, justamente, ¿qué es lo que encontramos? Imagínense si esto hubiese caído en casas como las que tenemos al lado, casas de maderita, casas en donde también hay mucha gente viviendo. Vamos a conversar con algunos vecinos porque, pues, ellos, si bien es cierto, no han sido afectados directamente con este accidente, pero lo que están reclamando es el tema del olor, ¿verdad? El olor a gas que está entrando también a sus casas. Señora, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenos días. El que habla es dirigente del asentamiento humano de Castillo. El olor del gas ha entrado a los domicilios. No podemos prender nuestras cocinas, no podemos prender nuestras luces. Estamos a espera de que nos digan que ya podemos hacerlo porque usted entra a los domicilios. Está lleno del olor del gas. Señora, su casa es la que está aquí abajo, ¿verdad? La contaminación en mi casa está lleno de gas. Puedo entender, no puedo hacer. Gracias a Dios, una vecina. Hay un desayuno para nuestros niños que desde las 2 de la mañana hemos estado en el aporte. Hay muchos problemas. La gente no está a conocer. Hay un vecino prenda su cocina o algo. Estamos ahorita todo de espera que venga el alcalde y que nos diera soluciones en hacernos un muro de construcción acá arriba. Que puede pasar. Esos radios no pasan más por la vecina, pero Dios debería... Podríamos correr en cualquier momento. Podríamos hacer otra cosa y casi peor. ¿Te imaginas que hubiese caído por esta casita, verdad? Hubiera venido por acá. Hubiera venido por acá. Hubiera... Hubiera... Seis que a veces ruedan por acá, pierden los ruedos. Hubiera venido por acá. Imagínense, hubiera sido una explosión. Y nuestras casas están... Son precarias. Hay mucha preocupación, Julio, Maris. Claro, claro. Es una terrible situación porque, pues, están uno de estas familias... Exacto, ¿no? La familia, el tema del gas también. Nadie puede prender ni siquiera un fósforo porque eso puede terminar prendiéndose. Pero preocupa demasiado, claro. Piden un muro de contención. Oye, pero esta zona que es de piedra y cae en el guisamiento podría ser muchísimo peor. Eso, ¿no? O sea, puede ser peor todavía porque el riesgo es que hasta esta hora que se está cayendo en la lugar nadie se acerca para poder hacer algún trabajo de remoción. Es verdad, es verdad. ¿Qué hacemos? Ahora no hay idea. ¿Qué hacemos? Y lo que dice Acá, ya está ahí, inevitable esa casita.